Leo, Horóscopo 24 de Febrero. Tu carácter tierno y vulnerable se podría ver hoy agudizado a causa de una sensibilidad pasajera fuera de lo común. Ten mucho cuidado y no inviertas demasiado tiempo y dinero en proyectos excéntricos porque si no estás atento, los depredadores se aprovecharán rápidamente de tu buena actitud vital. Elige la estrategia del bloqueo y filtra los malos espíritus que amenazan tu estabilidad emocional. Piensa primero en ti y todo irá bien. Ocurrirán circunstancias inusuales que cambiarán el curso de tu orientación creativa. Podría tratarse de nueva tecnología, y es probable que se relacione con recoger, compartir y usar información. Considerarás opciones inusuales, como podrían ser cambiar de empleo, mudarte u otros factores importantes de tu vida. Sin embargo, piénsalo bien antes de decidirte. Esta noche, pasa un buen momento con esa persona especial de tu vida. Horóscopo 24 de Febrero Amor Como buen signo de fuego nunca se sabe qué dirección tomarás. Hoy estarás especialmente confuso teniendo en cuenta la persona que tienes a tu lado. Un signo de tierra es lo que te vendría mejor, aunque de no tenerlo, estarás expuesto a una serie de problemas de comunicación que pueden derivar en confrontaciones peligrosas. Hoy parece que tu casa necesita algunos arreglos. Puedes convocar a los demás miembros de la familia para llevar a cabo la tarea juntos. Tal vez se trate sólo de una limpieza a fondo o puede ser necesario arreglar algo, como la plomería o la instalación eléctrica. En este último caso, no es buena idea que intentes repararla tú. Puede resultar más complicado que lo que parece. No tengas miedo de llamar a un profesional. Horóscopo 24 de Febrero Trabajo Encontrar la forma de modificar algunos elementos que son imposibles de cambiar acabará siendo una realidad. Es tiempo de enfrentarte a algunos problemas de liquidez, ordena tu armario y empieza a buscar aquello que no utilizas, realmente necesitas desprenderte de ello para poder obtener unos ingresos extra. Hoy podrías considerar un nuevo camino para tu carrera. Ahora te preocupa el flujo de efectivo. Te sentirás un poco frustrado ya que cuidas tu presupuesto. Intenta concentrarte en soluciones prácticas. Quizás puedas pedir un aumento en el trabajo. O podrías considerar hacer consultorías extras. Existen muchas soluciones rápidas para esta situación. Así que no te preocupes tanto. Horóscopo 24 de Febrero Dinero Hoy quizás debas ocuparte de unos trámites relacionados con dinero, algo que has estado posponiendo. Puede que tengas que pagar algunas facturas, efectuar depósitos en el banco, abrir nuevas cuentas. Pasarás algún tiempo realizando planes para el futuro. Esto quizás ocupe mucho de tu tiempo, pero aún podrás salir de compras y adquirir los artículos necesarios. Quizás te acompañen algunos amigos. Diviértete. Horóscopo 24 de Febrero, Salud Te salvarás de aquellos malos momentos que aparecen en este día. Te costará saber en todo momento qué es lo que puedes hacer y lo que no. Estás en condiciones de alejar el síndrome del domingo por la noche. No te costará tanto como pensabas. Simplemente disfruta de todo lo que te hace feliz sin miedo al mañana. Te sorprenderá mucho la partida, en circunstancias extrañas, de un joven colega. Como se trata de una persona allegada, te interesa descubrir la verdadera causa de su partida. Los rumores estarán a la orden día, pero no les prestes atención. Es probable que todo se deba a problemas de salud, pero nadie, incluido tu colega, quiere hablar del tema. Horóscopo de mañana. Hoy viejos demonios y sueños están en la agenda. ¿Te hubiera gustado ser artista? ¿Tienes plena seguridad de ello? Si ya eres artista, ¿te gustaría serlo de una manera más destacada o enriquecida? No te fíes de tales fantasías porque te alejan de poder disfrutar tu vida real. Vivir en el aquí y ahora y aceptar lo que ya tienes finalmente te dará la misma satisfacción que tienen aquellos más enriquecidos o famosos. No te dejes llevar por la solución más sencilla a tus problemas. Recorre el camino de lo correcto cueste lo que cueste. Contarás con todo lo necesario para seducir a cuanta persona cruce por tu camino. Disfruta de la jornada de hoy. Tendrás una larga jornada por delante a nivel laboral en el día de hoy. Resígnate e intenta dar lo mejor de ti mismo. Consejo del día, no dejes que la oportunidad pase de largo o te arrepentirás. Recuerda que la vida no siempre da segundas chances. Medítalo. Nacidos del 24 de julio al 23 de agosto. Te verás involucrado en complejas determinaciones en el día de hoy. Debes meditar las consecuencias de tus acciones. Amor, tu mirada sobre la vida atrae a las personas, aunque no sea tu objetivo. Te encontrarás en varios problemas para decidir con quién quedarte. Riqueza. Deberás tomar una decisión importante en tu trabajo. Puede que haya una ruptura en los niveles superiores y debas elegir. Bienestar. Las actividades artísticas como el cine, el teatro, la danza, un concierto o las actividades sociales, estarán muy bien expectadas. Sal y diviértete.